He rodado tantas veces por el mundo que la voz la tengo rota de cantar Me he sentido un señor y un vagabundo, marginado y preferido a los demás He sentido tantas veces los abrazos, me han tendido tantas manos al pasar Mi guitarra y mi maleta me acompañan, compartimos las noches de soledad Porque yo soy ambulante de la música, que sueña cada día en un lugar Porque yo soy ambulante de la música, buscando grande la felicidad Porque yo soy ambulante de la música, mi vida es simplemente una canción He vivido los momentos más felices La tristeza más difícil de olvidar He ganado a los amigos más sinceros Y he perdido a la mujer que quise más Somos cuatro amigos que un día decidimos coger nuestra vieja guitarra Y un montón de ilusiones Caminar por el mundo Llevando siempre nuestras sevillas A nuestra bandera blanca y verde Porque esta es nuestra vida Ambulante de la música Que sueña cada día en un lugar Porque yo soy ambulante de la música Buscando grande la felicidad Porque yo soy...